¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, primero estoy en la zona de trabajo Aquí tengo el ordenador Que lo voy a vender Que se lo voy a vender al Pera A un amigo Y este es el otro que está haciendo la transición Pero ya puedo trabajar en este Así que vamos a trabajar primero Y después nos seguimos a la falla Bueno, que ya estoy preparada Ya estoy ready con la vestimenta Con el uniforme fallero Vamos, que todo el mundo Yo creo que ya a estas alturas Todo el mundo en su falla tiene su parca, su polar El pañuelo toda la vida ¿Cuál es el plan de hoy? Pues mirad, os voy a contar Hoy en mi falla Creo que esta mañana ha habido como un concurso de Just Dance Pero me lo he perdido Me lo he perdido porque estoy aquí trabajando Y la verdad es que vamos a estar casi todo el día por ahí Así que tenía que aprovechar el tiempo ahora aquí en mi casa El caso es que ha habido un concurso Ha habido ya un poco de jaleo de ambiente fallero Y esta tarde a las 4 o así son las 2 O sea, en 2 horas Nos vamos ya para visitar la exposición del Nino La verdad es que me he lanzado hoy a grabar Porque anoche estuvimos recordando los vídeos que hicimos en las fallas anteriores Y el vídeo de desmadre, os lo voy a dejar por aquí El vídeo de desmadre Además me di cuenta que repetí el mismo título El 2019 y el 2018 era recoger y no desmadre Porque es tal cual nos desmadramos Y ahí lo tenéis porque me encanta ese vídeo Y muchos me dejabais en comentarios pues eso Que ya por fin Lorena subiendo vídeos de fallas Todos los comentarios que me dejáis en Instagram De vas a subir vlog de fallas Vas a subir y yo sí, 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 sí Pues aquí lo tenéis He dicho mira, les voy a dar dosis doble No solo en la semana fallera sino en la pre-semana fallera Van a ver vídeos Y no lo sabéis pero nos hemos cambiado de casal Estamos en un sitio diferente Luego os enseñaré más Mirad con quién estamos aquí Ay, qué pasa ¿Qué me contáis? Contadme cosas ¿Venís a la exposición del Nino? Sí Martina, Sara Irene Irene Blanca Daniela Contadme, contadme Hay muchos niños en vuestra falla Sí No Estas son lo máximo ¿Sois lo máximo o no? Sí Sí Sí, sois lo máximo Estáis mucho tiempo aquí ¿Media hora, Amparo? Sí Hemos llegado ya Tenemos aquí las puertas del museo Vamos a hacernos foto de grupo Siempre nos hacemos aquí foto de grupo María, Andrea, por ahí Bueno, aquí estamos ya entrando De normal esto a la gente de fuera que nos fallera Pues le cuesta ¿Cuánto es? ¿Lo sabéis? Tres euros Pero los falleros pues podemos venir a ver los ninotes y a ver el nuestro, claro Esta pasarela, ¿os acordáis? En el blog de desmadre salimos aquí desmadrados Pero ahora estamos ya, estamos muy formalitos, ¿eh? Sí Ahora estamos formalitos y el 15 estamos aquí desmadrados, ¿eh? Exacto Bueno, los falleros ya sabéis de qué trata esto Pero la gente que ve estos vídeos y no entiende nada Aquí está la exposición del ninot El ninot es una pieza de la falla del monumento Y entonces todas las fallas de Valencia que presenten la Junta Central Fallera Tienen aquí su ninot Y luego nos lo llevamos a nuestra falla Y plantamos la falla Nuestro ninot Nuestro ninot y la fallera machor María Verónica, un saludito Sí La fallera, la presidenta, orgullosas Los reporteros abriéndose hueco para hacer la foto perfecta Y luego nos lo llevamos a decir No nos lo llevamos a� Sir El mejor artista fallero para mí del mundo, el señor Algarra. El taller de Algarra no falla, no falla. Muy bien que me encuentro con María. María fue mi fallera mayor infantil en el año 2015. Y ya... Se está haciendo muy alta. Mira dónde estamos, en el puente de Calatrava. Este es el puente de Calatrava. Y bueno, que hemos cogido un autobús y aquí en Fallas es una mierda. Se peta de gente, está muy lleno y para qué, ¿no? Pues mejor hacer cardio. A darle, a darle, a darle. Por ahí detrás hay más gente. Pero sí, en realidad me han dicho que por 7 euros o así tienes toda la semana fallera un monobús y un monómetro que te vale para todo y puedes hacer los viajes que quieras. Pero yo recomiendo que si vives cerca del centro, que te vayas andando. Ya estamos aquí, ¿eh? ¿O no? Sí. Los que hemos ido andando hemos llegado los primeros. ¡Sí! Ah, vale, vale. A ver que mi madre quiere salir. ¡Sí! Bueno, lo dicho. Y esta es nuestro nuevo casal. Room tour. Room tour, ¿verdad? Bueno, room tour, señores. Puertas de cowboy. Por aquí tenemos la barra, la entrada, aquí tenemos vitrina, la gente llegando. En nuestro otro casal teníamos dos plantas, pero la planta de arriba era más pequeña que lo que tenemos ahora. O sea, es genial, aquí cabemos súper bien. Y aparte no somos tanta comisión, somos poquitos. Enseño a la tele. Enseño a la tele. Y la tele. Y en este hacemos danción y bueno, para mejorar la play. Y aquí hay un poco de desorden porque es que estamos de mudanza todavía. O sea, esto está que la semana que viene tenemos la inauguración y todavía estamos así. ¿Puedes enseñar las bolas? ¿Qué bolas? Ah, las pelotas. ¡Hostia, pelotas! ¡Uh, que son de bonis! Me encantan. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme aquí en comentarios qué queréis que hagamos en falla, si queréis que hagamos challenge o qué. No sé. ¿Hacemos challenge? Bueno, bueno, que nos dejen aquí en comentarios y vuestros deseos son a los deliciosos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao!